¿Te animás, cabecita? A ver, para, si hacen, para mí, seis... Seis. Seis. Seis diabéticos que me corte acá. No te quiero poner presión, pero con una y seis y ocho. A ver, seis, seis. No. No, ¿qué te tiré? Porque vos se le vas a tirar a la cualquiera. No, 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 los tíos. Marci, te di cuenta que no me puedo mover. Tranquilo. La cabeza, Marci, la cabeza. Un, no, dos. Bien. No, 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 pará. Seis. Tiene que ser seis. Cuatro y de arranque. Dejalo, que se rían. Pero es que te manda la pelota de entrada. Tirásela con la mano. No, ahí. Marci. No, no, no. Vos te viste el primero. Es una bicha, Marci. ¿Sabés? Es una bicha. Vale, Marci. Ahí va. La primera con la mano. Para mí. Es que no, tranquilo, che. Ahí va. No, para mí. No, no, pero qué. Salto más que Nadal. A ver, no te quedas. Dímelo, tranquilo. ¿Sabés que no soporto los tipos que dan clases de afuera? Bueno, pará, ahí va. El chileno, ¿no? No, pará. A las nueve termina, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro. ¡Ay, perdón! Se la tiene muy larga eso. ¿Estás bien? Disculpa, disculpa. Falta uno, pará. Vamos a ver si después lo hacemos. Tenemos que hacer la pausa. ¿Podemos seguir practicando? Claro. No te dicen. A ver, a mí el Tano. Para mí el Tano cabecilla bien. Vamos, Tano. Vení, sacáte la parte. Vení, Tano. Señoras y señores, atención. Vamos, Tano. El Tano, Vito de Palma. Tinta de centeno. Pero con eso. Conmigo, con él. Dale, con él. Tano, ahí va. Mirá, jugó de doce. Silvio Ferrara. Un, dos, tres, cuatro. ¡Uh! Otra, otra. Dejó la vida. ¡Viva, ahí! ¡Viva, ahí! ¡Viva, ahí! ¡Viva, ahí! ¡Viva, ahí! ¡Viva, ahí! Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Bien! ¡Tano, Tano! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Lo que es saber jugar al fútbol, ¿no? Muy bien. Perdiste con Italia. ¿Sabés que perdiste con Italia? Te van a sacar... Juega mucho mejor es que yo. Tano, Tano, ¿sabés en la vida? Que es tener autocrítica. Hay que saber perder. Olvidate. Tano, 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 Tano Gracias.